Gracias, Turco, un gusto. Y el gusto realmente de tenerlo acá en el piso que nos visite el consultor Maxi Aguiar, que está al frente de la consultora, cierto, y que realmente es uno de los hombres con análisis más fino y con un conocimiento de la política local, internacional y americana. Así que es realmente un placer tenerlo acá en Sonda TV. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo por acá. La verdad es que siempre un gusto. Así es, un gusto. Y bueno, por suerte al menos en las elecciones nos visitas. Sí, es verdad. Así que bueno. Maxi, después del resultado del aspaso, desde el oficialismo se entendió que había un malestar social y que se podía llegar a revertir, hasta llegaron a decir con platita, ¿no es cierto? A partir de ahí hubo una serie de cambios desde lo político, cambio de gabinete, cambiaron algunas figuras, algunos ministros, y también una serie de medidas tendientes a inyectar en el mercado dinero. ¿Crees que ha sido suficiente? A ver, me parece en principio, supongo que no es la única lectura que hicieron, pero sí me parece una lectura reduccionista. Hay toda una serie de elementos que marcan un mensaje social en el marco de una elección, ¿no es cierto? En este caso, la evaluación de la situación actual, la evaluación de la situación económica propia, que esto que vos planteás de platita tendría que ver con eso exclusivamente, pero me parece que los vectores de votos son bastante más complejos, y sobre todo sucede una cosa, en el marco de una elección, entre un aspaso y unas elecciones generales, donde además hay muy poco tiempo, la modificación de los actos que se llevaron adelante son bastante complicadas. Digo, el elector, una cosa es que cambie de opinión, eso es bastante más simple, bastante más difícil es que se cambie un hecho, un acto que ya se llevó adelante. ¿Bien? Entonces, en ese contexto, las modificaciones que pueden darse en esta etapa son, en general, modificaciones marginales, estos son los estímulos que deben darse para que haya una modificación entre pasos y generales deben ser muy grandes. En ese contexto, me parece que no debiera alcanzar para modificar eso puntualmente de manera sustancial un resultado, creo que en ningún lugar del país. Así es. ¿Y crees, por ejemplo, que ese punto de inflexión que fue la foto de la celebración de un cumpleaños en la Quinta de Olivo, que realmente marcó un antes y un después en la valoración de mucha gente, crees que ya se ha olvidado en la ciudadanía, en aquella, ese enojo pasó o sigue latente esos símbolos que por ahí vieron como negativos? A ver, el hecho pasó, digamos, la política argentina es vertiginosa, con lo cual hay hechos que suceden a otros hechos, etcétera. Es más, de hecho, ese sucedía a Ginés González García, toda una serie de cuestiones. El tema vacunación como un tema y cuidados por el COVID ha bajado su nivel de importancia porque de hecho tenemos bastante más normalizada nuestra vida cotidiana. Lo que por ahí no se modifica de manera tan fácil es la sensación que a uno le generó ese hecho. Entonces, los ciudadanos, el grupo de ciudadanos que se indignó, que sintió a cierta distancia, puede haber olvidado del hecho. Lo que sí es más difícil es que olvide la sensación que ese hecho le generó. En ese contexto, digo, aún a pesar de que esto fue vertiginoso, esto sucedió muy poco tiempo antes de las elecciones PASO y creo que marcó en alguna medida el resultado de esas PASO y si bien se va disolviendo, ya generó un costo político en ese momento y después sucedieron otras cosas que también pueden haber, son estímulos que tiran hacia arriba o hacia abajo la intención de voto de oficialismo y oposición. Por ejemplo, esas cosas que han pasado posterior a las PASO puede haber sido hechos de violencia en la matanza, que han sido también hitos muy significativos en este último tiempo, justo antes de las elecciones. Totalmente. Desde ese hecho puntual que tiene que ver además con un tema de inseguridad que estuvo bastante ausente en la previa de las PASO, que ha pasado a formar parte de la agenda pública de debate en esta última etapa, veía figuras asociadas a la inseguridad. He visto hasta entrevistas a Bloomberg en su momento, que ha tenido que ver con un cambio en la agenda pública que se ha dado por ese tema, algunas declaraciones del presidente respecto de Córdoba que también pueden haber afectado puntualmente a ese lugar. Como que Córdoba no era parte del país, porque votaba distinto. Por otro lado también algunas declaraciones de Macri, pasan muchas cosas en las campañas y esto en alguna medida va influyendo en el voto de algunos electores. Sin embargo yo creo que las campañas electorales, si bien son importantes, no son definitorias en términos del voto. ¿Por qué? Porque el escenario que se va generando de cara a una elección se construye durante dos años y se modifica desde un cierto parámetro y hasta un cierto punto en el marco de una campaña electoral. La ciudadanía no vota simplemente mirando un spot de televisión. Es bastante más complejo, se construye en bastante tiempo esa decisión de voto y si bien a pesar de que estas elecciones legislativas han hecho que un porcentaje importante de los argentinos y de los sanjuaninos hayan definido su voto a último momento, las condiciones ya estaban dadas desde hace tiempo. Desde hace tiempo y no era tiempo suficiente para revertir estas emociones, estas sensaciones. Tal cual, tal cual. Según algunas predicciones, bueno, se iba a mantener un resultado nacional adverso al oficialismo. Es uno de los escenarios posibles, a ver si se confirma o no. Y hay un comunicado recién que podría avalar eso, que la presidenta no va a estar en el acto de cierre, en el acto final, acompañando al presidente, que puede ser bastante significativo, más allá de que ha sido operada recientemente. De alguna manera, ¿cómo se han ido dando estos últimos resultados? ¿Marca una debilidad del kirchnerismo dentro del peronismo? A ver, hago referencia a un par de cuestiones. Digo, Cristina Fernández estuvo en el resultado de las PASO. Claro, sobre todo que ella fue, de alguna manera, la articuladora también de todo el movimiento POSPASO, como que indicó que había que hacer cambios, mandó cartas, y hasta le daba indicaciones al ministro de Economía de hasta dónde debía negociar. Tal cual. Ahí hay, digamos, algunas cuestiones más. De hecho, escuché que dijiste la presidenta. Es la expresidenta y vicepresidenta. Perdón, mira qué fallido. Y yo no hago referencia a esto casualmente, sino porque básicamente tiene que ver con el núcleo de la construcción de poder de un frente de todos que por primera vez gobierna en una especie de coalición donde no queda absolutamente claro en un país tan presidencialista como el argentino, como la argentina, quién tiene finalmente el poder. Entonces, ¿esto qué te pasa a vos? Me pasa a mí, nos pasa a todos. Presidenta del Senado, para no quedar tan mal. Exactamente. No, está inconsciente. Indudablemente tenemos la sensación de que la que manda es ella. Entonces, preguntaba sobre la debilidad o fortaleza del kirchnerismo. Este es un gobierno claramente de coalición, donde hay diferentes sectores que pertenecen al mismo frente, en el caso del frente de todos, y que están en un mismo espacio político, pero tienen sus pujas de poder interno. La especie de liga de los gobernadores, el grupo de los gobernadores, el kirchnerismo más puro y duro, diré por otro lado. Un pequeño albertismo que no termina de nacer y que está todavía ahí en el medio de este asunto. Pero la sensación, digamos, es que va a haber que estar bastante atento a lo que sucede el día de mañana, dependiendo de los resultados de las elecciones, para ver cómo se redefine ese espacio de poder. Y doy un ejemplo específico. Digo, hoy se está definiendo la línea de largada de las elecciones de 2023. Lo que significa que falta muchísimo para las elecciones de 2023 y que, al mismo tiempo, podemos tener como referencia varias elecciones. En varias de estas elecciones de medio término, oficialismo ganó y luego perdió, o a la inversa. En 2009, recordaremos Néstor Kirchner perdiendo con de Narváez. Y después, en 2011, obtiene el mayor triunfo Cristina Fernández de Kirchner. En 2017, juntos, en ese momento era Cambiemos, gana las elecciones y después pierde en 2019. ¿Qué pasó en el medio? El espacio de la iniciativa política es fundamental. Y lo cierto es que, si bien ha habido cambio de gabinete y algunas cuestiones, no me parece que hayan habido cuestiones de imaginación política o de generación de una nueva agenda pública por parte del oficialismo. En ese contexto habrá que revisar cómo se articulan nuevamente y si generan políticas, gestos políticos, golpes de timón, etcétera, que permitan modificar en el caso de que las elecciones pasos se repitieran en alguna medida en las generales, como creo que es la hipótesis que al menos se maneja hasta ahora, sin datos todavía oficiales ni de boca de gordo. Un escenario bastante posible por todo lo que se está viendo. Y en este escenario, entonces, que quizás también otro adelanto, otro signo lo da masa cuando habla de que a partir de mañana hay que celebrar acuerdos, acuerdos con el sector empresario, con la oposición. Quizás también está hablando de esta necesidad que va a haber, se va a trasladar también al Congreso. Va a haber necesidad de generar alianzas entre los distintos sectores, incluso con gente que puede entrar de partidos provinciales independientes o la gente de mi ley. Ahí se van a ir articulando nuevas estrategias y nuevas alianzas que me imagino que van a ser muy jugosas. En oficialismo, en oposición, en la Argentina en general, en cada distrito, en San Juan entre ellos se viene un periodo apasionante donde podrían resquebrajarse algunas alianzas, pero también podrían construirse o reconstruirse algunas. Creo, como digo, el día siguiente, en términos de hipótesis y de probabilidad de cada una de ellas, es poco probable que haya una reversión enorme del resultado por parte del oficialismo nacional. Bien, eso parece como muy poco probable. Como digo, en virtud de este comportamiento que se da en general entre las PASO y las generales, al mismo tiempo que no han habido hechos enormemente fuertes que marquen un impacto suficiente como para modificar, dado esto, podría suceder que se reviertan algunos resultados y que el oficialismo salga menos maltrecho o que se mantenga el resultado de las PASO, lo cual sería una mala noticia para el oficialismo nacional. De eso se sale con un golpe de timón político. Como vos decís, habrán seguramente rondando algunas ideas, pero es probable que necesiten ampliar su base social. Doy un ejemplo de lo que pasó. En 2009, ¿qué sucedió después de las elecciones? La asignación universal por hijo. No fue un dato menor en términos de cambio de política pública. No, totalmente. Quizás no fue una apertura hacia los sectores del centro, pero sí fue un fortalecimiento de una política que fue central, me parece, en ese momento, para esta modificación. ¿Qué pasó entre la elección de 2017 y la de 2019? El incremento de la inflación por falta de financiamiento externo. ¿Me explico esto? Totalmente. Puede pasar mucho de aquí en adelante, pero va a requerir de los actores políticos de una imaginación que hasta ahora yo no he visto en el periodo entre las PASO y las generales. No. Y, en más, se evidencia en las campañas esta falta de imaginación política, porque no hubo, si bien hubo cambios, si se quiere, de figuras dentro, o cambios con algunas políticas económicas para tratar de aliviar un poco el bolsillo, no hubo demasiado cambio de mensaje a nivel nacional del oficialismo. Sí advertí un cambio de comunicación a nivel provincial, en donde ya se convocaba más, como que el sanjuanino tenía que tomar acción para ayudar a San Juan. Sí. ¿Coincidís? Sí, sí. ¿Coincidís? El fondo de la comunicación a nivel nacional fue el mismo. En la provincia de San Juan me parece que hubo algunas modificaciones, pero una modificación central es que en la provincia de San Juan, las PASO, antes de las PASO casi no hubo campaña. Claro. Que sí la hubo en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en otros distritos. En la provincia de San Juan casi no hubo campaña. Digo, si nos ponemos a tratar de recordar cuáles fueron, por ejemplo, los eslogans de la campaña de PASO, es muy probable que nosotros mismos no nos recordemos. Porque básicamente fue una campaña de muy baja intensidad. Era algo como San Juan somos todos, pero era eso, San Juan somos todos. Creo que ese fue... Del oficialismo, creo, algo así. Y la de la oposición, la de Juntos por el Cambio... No cambió demasiado, pero tenían algunos hashtags como basta, como... Exacto. Pero fue una campaña de bajísima intensidad. Esta segunda etapa, digamos, ha sido una campaña bastante más fuerte. Con más presencia. Tal cual, tal cual. Más presencia, es más, acá del mismo gobernador, de figuras como José Luis Gioja, que salieron a ponerle el cuerpo también de una manera que a lo mejor en las PASO no se veía. La estrategia, evidentemente, del oficialismo provincial fue provincializar la elección, porque al mismo tiempo no vinieron prácticamente figuras de Buenos Aires. Y la de Juntos por el Cambio fue... Al revés. ...nacionalizarla con la visita de Bullrich, con toda una serie de visitas. Cada uno tratando de mostrar aquellos elementos que pueden ser más seductores para el votante más afino, para los independientes. Obviamente. En San Juan se puede demostrar una administración equilibrada, se puede decir un montonazo de argumentos a favor de esta gestión, cuando en momentos en que a nivel nacional la imagen presidencial va en picada. Y las terceras fuerzas, digamos, que creo que en San Juan hubo dos terceras fuerzas. La izquierda mantuvo básicamente lo que venía haciendo. Y consenso. Y consenso y chivalasto con Arancibia. Me parece que intentó meterse un poco en esta brecha, evitar la polarización a partir de una serie de denuncias de algunos actos que él consideraba que no debían haber sucedido para intentar generar agenda pública. Esto es lo que vivimos en nuestra última etapa. Para llamar la atención básicamente y decir, existo, acá estoy, exacto. Exactamente. Esto fue una campaña electoral. Totalmente. Hay que ver en un rato más. Hay que ver en un rato más si se mantiene. Y prácticamente la pelea sería las dos primeras fuerzas entre el primer y segundo lugar y las otras dos también quieren pelear y ver quién se posiciona como tercera. Porque también estuvieron muy cerca en las PASO. La izquierda con consenso y chivalasto. Tal cual. 9 y 7 puntos, lo que marca una diferencia bastante pequeña. Y de mantener esos porcentajes aparecen como fuerzas interesantes. Si los incrementaran, me parece que cada uno juega su partido. El oficialismo provincial es ganar en primer lugar y luego medir la diferencia. La oposición pensando en Juntos por el Cambio es intentar acercarse lo más posible en la medida de tratar de revertir el resultado. Pero las terceras fuerzas creo que van a jugar un poco su existencia en esta etapa y su capacidad de negociación a partir del 15 de noviembre. Así es. Bueno, Maxi, realmente ha sido un placer este momento de diálogo. Sabemos que tenés que ir también, que tenías un breve momento para darnos, pero ha sido, creo, muy rico. Así es que te agradezco muchísimo otra vez que te acercas hasta el Sota TV. Gracias, Federica, por la invitación. La verdad que siempre un placer venir acá, así que cuando quieran. Bueno, día por medio. Bueno, día por medio.